FM 100 y Canal 5 Web, recorriendo las instituciones de nuestro pueblo, me encuentro en el Centro de Formación Profesional, y en este caso estamos con Juan, que da el curso de... Mecánica de ciclomotor, Gabriel. Bueno, ¿y cómo se está relacionado el curso? ¿Tiene alguna, digamos, carburación, tracción? Sí, bueno, mira, te comento un poquito, este es un curso nuevo, o sea, no existía anteriormente, la Mecánica de ciclomotores, bueno, se abrió este año un curso nuevo, se abrió este año, y bueno, la idea es que los chicos vengan a aprender todo lo que es referido a la mecánica de una moto, un ciclomotor, etcétera, todo lo que es referido a los motores de explosión. Claro, ya sea de dos tiempos y cuatro tiempos. De cuatro tiempos, sí. Claro, y bueno, ¿y cuántos alumnos tenés aproximadamente? Bueno, mira, arrancamos la semana pasada, bueno, esta semana ya a partir de lunes, martes y viernes, que estamos de las 17 a las 19, y hay un total de alumnos de 11, 12 alumnos. Claro. Con el paso del tiempo se va a ir incrementando, porque siempre están consultando, vienen, pasan, miran, les interesa la actividad, así que, bueno, estamos esperando que se sume más. Claro. Bueno, es un lindo curso porque, bueno, los chicos así aprenden a mantener bien su ciclomotor, no en la parte, todo lo que sea mecánica, pero también concientizar el casco, el silenciador, que son las normas vigentes. Sí, sí, por supuesto, eso es una parte también que está dentro del curso, concientizar a los chicos con todo lo que es la parte de seguridad, y, bueno, el cuidado personal de uno, de que, bueno, la moto es un vehículo de transporte, y, bueno, que empezamos en esa parte también. Claro. Y, bueno, que tengan toda, que tengan, les sirva como que fuera un oficio, que puede servir, la parte de mecánica es muy amplia. Sí, sí. Así que van a aprender lo que es mecánica en general, y después el mantenimiento de un motor, pues hoy puede ser de un ciclomotor y hoy de mañana puede ser de un auto, porque eso así la mecánica es un mecanismo que va a llevar. Claro, además las motosierras, las cortadoras. Se ha implementado también lo que es motosierras, cortadoras de pasto, o sea, va a ser, bueno, les voy a dar mi experiencia hasta que volcarlas a ellos como para que puedan aprender un oficio que les puede servir. Claro, que servir como salida laboral. Por supuesto. Bueno, ahora les vamos a hablar a los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo? Hola. Vamos a ver que están ahí con una tuerca y unas llaves. ¿Qué están reparando? No, estábamos, están dando el motor. Ah, ¿lo sacaron el motor? No, no, no. Ah, justo. Se movía un poquito. Ah, entonces están... ¿Y el profe? Bien, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Acá el joven, ¿qué haces vos? Vení, vení. Contame. Contame. ¿Que te gustan los ciclomotores? Sí. Ajá. Y vas a ir aprendiendo de a poco. Sí. Bueno, te agradezco y a estudiar, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, Juan, muchas gracias. No. Porque, bueno, lo importante son los chicos que tengan experiencias y que, bueno, que estén ocupados en un oficio. Sí, 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 por supuesto. Aprovechar este momento, bueno, brindarles, como te volví a repetir, mi experiencia como para que ellos lo puedan aprovechar en el futuro. Y, bueno, agradecerte por la visita. Y las puertas están abiertas para cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.